buenas noches amigos suelo hablar generalmente para criticar a la masa acerca del gregarismo es extraño fenómeno por el cual la gente necesita formar parte de ya sea una ideología formas de comportarse de vestir de relacionarse y demás pero hay otra cosa de la que no se habla casi no hablamos es durísimo y que por mucho que estemos acostumbrados ya a vivir así al margen en la periferia de estar aislados de ser raros de ser ovejas negras os puedo asegurar que la sensación de desarraigo la sensación de vacío que personalmente experimento muchas veces es terrible no es nada fácil hay veces que dices coño no sería mejor realmente dejarme llevar por la corriente y hacer un poco lo que hace el resto no vivir feliz y tranquilo claro por eso al final los sensibles o los que estamos más despiertos quizá o tenemos una percepción más agudizada del mundo en el que vivimos vaya un gato muerto me cago en la puta chaval acaba de morir además estaba era un puto gato un puto gato no poder un pobre gato un gato casero por la pinta que tenía parecía un siamés y además estaba tumbado de una guisa que no me ha gustado absolutamente nada estaba tumbado así como joder pobrecito dios mío estas cosas me revientan los gatos son maravillosos no tengo uno detrás es que no quiero huir de la gente cada vez me da más más angustia y me repugna más todo es horrible que tienes además esa congoja permanente dentro de decir que va a ser de nosotros cómo vamos a acabar porque claro estoy a más cada vez seremos más incómodos y cada vez seremos más disonantes con lo que está pasando y cada vez pues nos expondremos más y llegará un momento en que moriremos digo yo o nos encerrarán en una reserva o nos tendremos que ir de aquí yo no sé yo no sé pero como digo es esa sensación por mucho que estés errante y no te envuelvas o no te mezcles con la gente casi nada o poco o sólo con los que piensan como tú es desagradable es triste es triste porque te das cuenta de que hay mucha gente a la cual has decepcionado en tu vida como por ejemplo los padres te das cuenta de que de qué de que has venido a este mundo a guerrear de que no parece que hayas venido a disfrutar aunque haya disfrute pero siempre está ahí como telón de fondo la guerra no el conflicto el problema el tedio el robo la estafa el tener que estar siempre siempre luchando por por mantener lo básico eso es horroroso no es claro eso es lo que al final a mí me hace darme cuenta de que es que estoy en el buen camino por mucho de que sea horrible lo que nos pasa y lo que sufrimos pero claro yo me baso por ejemplo en en los tres pilares fundamentales de la vida humana o de una vida humana saludable como son el descanso correcto descanso la buena alimentación y con la nutrición más bien y el ejercicio físico entonces claro este sistema trata por todos los medios de evitar que tú comas bien porque eso requiere de tiempo comer bien es una disciplina la gente duerme poco porque porque tiene estrés tiene preocupaciones tiene miedo yo recuerdo una vez que estuve trabajando lo que ya lo he contado como comercial en una empresa y yo por la noche no dormía tenía que llegar a unos mínimos todos los meses para poder cobrar y en la cama rayado y no dormía cuatro o cinco horas todos los días ya con eso con este ritmo de vida ya te joden también el descanso y como la gente no tiene tiempo no solamente duerme mal y no come bien sino que además tampoco puede entrenar correctamente porque hay que entrenar todos los días mínimo media hora y no basta con darse un paseíto ni tampoco con meterse la panzada en siete minutos como rezan por ahí esos gimnasios para ejecutivos esos malísimos eso para el cuerpo no es bueno no se puede hacer deporte rápido y con estrés venga quitarme los decimal ala por hacerlo no no el deporte hay que hay que combinarlo con la meditación con la respiración requiere de su tiempo hay que hacerlo bien pues esta es otra no es claro yo al final me empeñé con mis santos de que yo iba a nutrirme bien de que yo iba un tío detrás y no me mola nada llevar un tío detrás cuando estoy en el monte además qué cojones quieres vete a tu puta casa de lujo y déjame en paz asco por dios además son esas luces de xenon aquí que parecen coches de policía a la vez ya ya me he perdido y esto es todo por los nervios que me produce la gente al final coño no sé ni lo que estaba diciendo por mis santos cojones yo en su momento dije yo quiero voy a hacer todo lo posible en este mundo para poder ahora ya se ha ido por otro lado gracias para poder dormir bien pues cuando yo no podía dormir en casa de mis padres porque mi madre me despertaba o porque estaba con esa sensación de angustia de que sé que que en fin que las personas con las que convivo pues no prueban mi vida o siempre tensión siempre entonces no descansaba bien o sí pero pero muchas veces decía bueno pues me voy de casa y duermo en otro lado voy a dormir al coche voy a dormir a donde sea al final que pasa pues que me he tenido que ir a dormir también a casas abandonadas el monte lo que sea bueno pues duermo mucho mejor que la mayoría de la gente porque considero que si no hay descanso no hay reparación y si no hay reparación el cerebro no funciona bien hostia y estás jodido y cabreado bueno pues la gente se la suda nada 10 o 4 horas ya es que sin estrés no puedo vivir tú eres gilipollas hombre así de claro idiota estoy hasta los huevos ya de vivir en un mundo de subnormales hombre de gente que desatiende lo primordial y lo básico la nutrición lo mismo hace un rato he tenido que irme a comprar una cebolla roja porque no había mi padre tenía cebolla dulce pero es que eso claro yo eso no es alcalino no limpia el cuerpo no no vale para nada no limpia la sangre la gente no tiene costumbre todo lo que sea ácido o amargo no yo no lo quiero es que me repite es que no sé qué coño que tu cuerpo requiere de eso que precisamente eso es lo que más necesita tu hígado hostia pues es que es así en todo señores dormir lo mismo y dormir con oscuridad gente a la venga son y venga luz y venga ruido y venga no sé qué y ven que nombre que no que así no vas a descansar bien pero no se lo toman en serio se creen que es algo secundario no amigo no es muy importante y el ejercicio físico lo mismo os imagináis un coche diésel que nunca le pasas es de tres mil cien vueltas o de tres mil vueltas o dos mil quinientas os lo imagináis a por dios a ver venga pasa qué coño hacéis por aquí rave 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 un día que me encontré aquí en el monte también unos chavales en un sitio tranquilamente y de repente me salen tres y esto que son tres zombies que hacen aquí en mitad del de la montaña aquí de 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 es un parque natural y iban con unos cigarros ahí y luego al rato escuchaba será posible que me pase esto pero bueno dentro de lo que cabe estoy me las he buscado y yo lo he pasado muy mal amigos yo lo he pasado muy mal para poder encontrar ese equilibrio que yo necesito es comer bien tomar alimentos que sé que por ejemplo las zanahorias lo mismo yo me busco la vida para buscar zanahorias con ramo con la planta con las hojas porque porque una cebolla perdón una zanahoria o cualquier fruta o cualquier hortaliza recolectada hace días y que se ha pasado días en cámaras frigoríficas o días que la han recolectado hace ya mucho tiempo pues va perdiendo propiedades y nutrientes y todo claro compras con él con la red ramo y las llevo en el coche se me quedan al décimo día siguen manteniendo todo porque lo que es el tubérculo se sigue alimentando del oxígeno de la planta que sigue viva pues eso tampoco nada y así es una lucha permanente es una lucha permanente por comer algo que te nutre que te sepa por por hacer ejercicio para poder mantener un poco la cordura y el estado de ánimo porque si no no generas endorfinas y entonces ya estás jodido y triste y cabizbajo que no hay gente no yo es que con esto dejado de entrenar no tengo ánimo pues nada sigue así se requiere de fuerza de voluntad para vivir en este mundo si no estáis jodidos no es fijaos fijaos lo básico desatendido como no van a estar los seres humanos enfermos si comen mierda acidifican sus organismos no descansan correctamente y encima no hacen ejercicio como corresponde yo salgo a correr yo no sé que hay que ejercitar todos los músculos del cuerpo yo si pudiese me iría a nadar que pasa que es carísimo el cloro me jode la piel y el agua del mar está demasiado fría y hay barcos y hay gente y pues tener un percanje gravísimo acabar muerto cuando vayas con una boya entonces al final no sé por qué acababa hablando de todo esto pero el caso es que sí que es una vida muy jodida el sentir que estás totalmente inadaptado que vale que sí que tienes un punto guapo porque dices vale como mola esto bien el valor de hacerlo me siento bien soy más libre que mucha gente pero tienes tus quebraderos de cabeza tus miedos y sobre todo sabes que vives al día no tienes futuro tengo futuro pero no por nada no lo tiene nadie tiene nadie en este mundo y con esta gentuza ahí arriba nadie tiene futuro aquí nadie porque te lo van a quitar todo te van a quitar la propiedad privada te van a digitalizar el dinero te van a llegar a un momento que vayas a los supermercados y no habrá nada ahora pues como venezuela cuatro mierdas y aprecio y de oro y la gente que cultive y demás pues se lo quedará para ellos y para los contactos cercanos para mi hijo para mi tío para mi amigo no sé qué pues al final pues el que viva en una ciudad y esté acostumbrado ha comprensado en el supermercado y esté acostumbrado a hacer todo lo que le dice el puto sistema que haga pues acabará siendo ya sabéis carne para la picadora así que bueno pues es jodido es jodido porque van pasando los años y ves que este mundo sigue igual y tiene visos de seguir igual cambiará algo pero lo que vamos cambiando somos nosotros tenemos menos ánimo menos energía y en fin menos mal que la edad también te va quitando también esa esa angustia te vas tomando las cosas de otra manera pero bueno es el consejo que siempre le doy a la gente de entrenar todos los putos días y además que sean entrenamientos intensos estaba diciendo del coche coche te lo cargas un diésel como no le pongas a subas a 4500 vueltas de vez en cuando o 4000 pues al final se te llena de mierda la mariposa de admisión y se te bloquea la válvula esta EGR y todo eso al final pues el coche no tira no tira no tira porque no has limpiado hay escorias por todos lados que obstruyen todo o las arterias por eso hay que correr y por eso hay que ejercitarse para que la sangre fluya con fuerza y vaya arrastrando toda la puta mierda y llegue hasta el último capilar hasta el último alveolo pulmonar y saque la mierda cuando entreno espectoro mucho porque saco la mierda de la noche lo que fumo o lo que he comido pero bueno esto es jodido amigos esto es jodido porque porque es un es un desgaste de ahí que tenga canas en los antebrazos que tenga canas en el pecho que tenga todo a ver que no estoy mal pero pero ya os digo y si encima eres sensible que ayer madre mía ayer lo dije en un vídeo pero no lo subí pues prepárate para sufrir porque no hay mayor tortura en este mundo que el ser sensible consciente y perceptivo en este mundo de verdad eh ni la prisión del castillo de Yves donde estuvo el Edmond Dantès según la novela de Dumas durante 15 años ni que te empale Vlad el empalador y que previamente te haya arrancado la pilatiras ni la gota malaya no sé con tener torturas pues imaginaros la que queráis no tiene a cabo esos dolores físicos pero esto el dolor espiritual el dolor anímico el dolor del corazón el decir qué futuro nos espera qué hacemos aquí esta puta incertidumbre está bien de vez en cuando pero llega un momento que agota y destruye y envejece pues sí evidentemente no hay mayor tortura que ser sensible y ser humano en un mundo inhumano en un mundo de horror y de injusticia como este entonces bueno pues a pesar de todo como siempre digo también no hay nada más hermoso que ser un tipo consciente y sensible en un mundo como este esto es el paraíso infernal señores así de claro entonces eres pues como veis algo que es dicotómico cosas anzagónicas eso es tremendo pero es así es así entonces bueno pues vives en los extremos somos personas extremas porque vivimos en un mundo extremo y sabemos que lo es por mucho que intenten camuflarnoslo y dictárnoslo de otra manera como si uno mirado o un mundo de justicia o un mundo tranquilo no no la naturaleza es extrema y el puto sistema lo es también así que nada el problema es que la naturaleza es equilibrada y sabia y el puto sistema es una jodida inversión de la naturaleza podría tirarme todo la noche hablando si total pero son cosas que ya he dicho y ya sabéis de todas maneras nunca se dirán de la misma manera nunca como nunca te bañarás dos veces en el mismo río porque el río no será el mismo y tú tampoco serás el mismo entonces por eso conviene aunque sea para acompañarnos entre nosotros pues desahogarse porque yo esta noche estoy triste no sé si es porque mi padre está cansado en el otro raro o que sí o no sé si es porque ya ha llegado un momento que todo tiene un límite ya son son demasiadas y son muchos años y ya está uno harto pero aún así me estoy preparando para un invierno que probablemente sea muy triste psicológicamente ya me estoy preparando para un invierno que probablemente sea muy triste ¿por qué? pues no hace falta que os explique por qué para empezar porque lo más probable es que esté solo tal vez solo porque me iré de España otra vez mientras pueda irme de aquí y mientras pueda no aguantar esto me iré a un sitio donde la gente sea más digna y más humana la soledad pues es jodida me gusta pero también es triste porque van pasando los años y dices bueno pues esta es mi vida ya está no hacer nada estar así subiendo vídeos haciendo lo que puedo joder que cantidad de coches hay por aquí esto es una rave rave o a lo mejor no no lo sé pero espero que no me toquéis los cojones por favor porque si vengo aquí a la montaña es para descansar y los animales están también descansando entonces por favor nos pongáis ahora con la música y los a tomar por culo no pobrecillos son chavales que culpa tienen ellos yo con 20 ya era consciente de las cosas por ejemplo me acuerdo una vez como pude escuchar un festi un festi que a mi me espantan y al mismo tiempo estaban todos los grillos con la campiña tratando de bueno pues de cantar más alto porque entre ellos no se podían oír porque estaba tan alta la puta música esto lo conté hace años y entonces el sonido era como una guerra de sonidos y de frecuencias entonces los grillos dijeron así pues venga pues más potencia todavía y era ensordecedor señores y así estamos entonces llevaros bien con la naturaleza sentíos o o está tranquilos si los animales os aceptan y y os quieren porque los animales tienen sexto sentido el que deberíamos de tener nosotros pero lo tenemos totalmente atrofiado y ya está vivir el día a día y sobre todo hacer lo que os he dicho porque si no os vais a ir a tomar por culo rápido en un mundo como este como no tengas esas tres disciplinas la nutrición va a ser jodido porque nos van a joder pero lo que es el descanso tratad de buscar un lugar o de mantener eso tener eso vamos como algo sagrado y el ejercicio lo mismo aunque habrá veces que no podáis o no podáis entrenar determinados grupos musculares por lesión pero igualmente haced lo que podáis y cansaros y sudad todos los días porque esto es así bueno pues nada más amigos que hagáis una una feliz noche y ya está y Dios dirá o lo que sea dirá la providencia dirá por qué estamos aquí qué hacemos aquí y qué termina siendo de nosotros al final ala con Dios buenas noches amigos